Hola, en este episodio te mostraremos cómo preparar el falafel árabe. El falafel tradicionalmente se prepara con garbanzos. En esta ocasión utilizamos frijol bayo. También puedes emplear frijol pico negro, carabotas blancas e incluso lentejas. Comienza por remojar los granos de tu preferencia durante al menos dos horas. Muele los granos remojados sin cocinar con el palo de amasar hasta formar una pasta. Licúa la cebolla, el ajo y el perejil con suficiente aceite para obtener una crema bastante espesa. Mezcla los granos, el licuado y el resto de los ingredientes. Refrigera durante media hora para luego formar las tortitas con las manos bien secas y freír en suficiente aceite hasta que doren por ambos lados. Deben quedar de color marrón oscuro. Esperamos que prepares y disfrutes esta receta. Recuerda visitar nuestro blog, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba galería de recetas. Buen provecho. Gracias. Gracias. Gracias.